La Policía Nacional ha identificado y detenido a dos de los integrantes de un grupo criminal dedicado a cometer estafas por el método del tocomocho o el timo de la estampita en Ourense. La investigación comenzó en la ciudad de Asburgas a consecuencia de varias denuncias mediante las que se daba cuenta de estafas realizadas por ese tradicional método. Así realizaban este timo mediante un reparto de papeles que provocaba el engaño de las víctimas elegidas previamente. Estas hacían entrega a los timadores de una elevada cantidad de dinero a cambio de la posibilidad de embolsarse una cantidad superior en concepto de boletos de lotería presuntamente premiados. En esta ocasión el importe estafado a las tres víctimas en Ourense ascendió a casi 34.000 euros produciéndose también una tentativa a otra ciudadana a la que pretendían estafar 12.000.